En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, Conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás al Gran Espíritu. Martes 16 de Octubre del 2018 Tenemos el Día del Mono Autoexistente Can Chuen El Kin 251 de los 260 Kines o Días del Solkin Con el tono lunar 4 autoexistente Definimos Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Lamad, la estrella Mantener nuestra paz, nuestra armonía Practicar arte, el tiempo es arte Y lo hacemos a través de Chuen El Mono Riendo, jugando No tomándonos las situaciones de la vida tan en serio El Mono Chuen Es el sello solar número 11 El Mono juega Ríe Entra y sale del maya, de la ilusión No se pierde El Mono Los días Mono Es probable lo improbable Si alguna situación inesperada Llega a suceder El Mono nos recuerda no tomárnoslos tan en serio Esto es un sueño Realmente Eventualmente transitamos al plano espiritual La situación con mi madre Le desconectaron El aparato que ayuda al corazón y a los pulmones Desconectaron el corazón Está funcionando De esa forma Poco Está todavía muy inconsciente Pero Tuvo ayer Una arritmia muy fuerte Y tuvieron que poner descargas eléctricas Para Para ayudarla Y bueno Gratitud infinita a todas las personas Todas las palabras de aliento En verdad Ayer fue un día sumamente emocional para mí Y soy emocional Y me gusta sentir lo que siento No me gusta reprimirlo Y fue parte de mi proceso Esto ha ayudado de alguna manera a la sanación Con Con la relación con mi madre Que bueno tanto Después de tantas cuestiones Y Y agradezco infinitamente Y bueno El mono nos recuerda que Sanar Heridas de la infancia En mi caso Es con mis padres Mi padre trascendió Mi madre está En medio entre trascender Y está aquí Y bueno La vida realmente Son lecciones Y aprenderla Hacia ayer No hablé con ella Le expresé mi amor Mi gratitud Y realmente Todo lo que me enseñó Y bueno Realmente no hay nada que perdonar Hay entendimiento Tuve mucho entendimiento ayer Y todos estamos en procesos La familia de sangre La prueba más fuerte Y prolongada Por eso nacemos en una familia Y No perdernos en el maya ¿Verdad? Estoy más tranquilo Es lo que tiene que ser Pero las oraciones La cadena de oración Y todo Realmente ayudó Yo lo sé Lo siento Cuando se une una vez más personas Con una intención Es una energía que se va Y tiene más Más impacto Entonces lo agradezco infinitamente El mono en sombra Podemos ser colérico Hacer rabietas Enojarnos fácilmente Ser muy serios Sarcásticos Es perderse en la ilusión Como un mono que se enoja Y está haciendo rabietas Así podemos ser El tono lunar Cuatro autoexistente Can Numerología maya Los cuatro puntos Es la vibración Para definir Cerrar ciclos Son las fases Cerrar ciclos A menudo nos puede costar El cerrar ciclos Nos cuesta ¿Verdad? Y aceptar Yo acepto Lo que tiene que ser Y agradecer De alguna manera Especialmente En estos momentos De crisis Es cuando Agradecer Más nos ayuda A elevar la vibración Es muy fácil Perdernos en el maya Personalmente Cuando trascienda No me gustaría Que hubiera Como esos rituales De vestirse Todos de negro Y llorando Y todo fúnebre Y eso Para mi caso Como algo más En paz Armonía Como un día Fuera de tiempo A mí me gustaría Porque siento Que si estás Ya en el otro plano Y tú ves Todo el sufrimiento Y todo Y dependiendo Tu nivel de conciencia Te puede costar El cruzar Y por eso Nos aferramos A la vida No dejamos ¿Verdad? Es algo como Que no, no Entonces Aceptar Y bueno La muerte Para los mayas Que es simi Y nos recuerda El desapego Y el último desapego Es la transición Soltar No nos llevamos nada Esa casota Esas cosas Todo lo que tengas No te lo llevas Y esto nos ayuda A ser más consciente A mí Para desapegarme Aún más Que realmente Todo está en efímero Y realmente Lo único que nos llevamos Son las buenas acciones Lo que nos va a ayudar Ser más conscientes Porque estamos perdidos En el ego En las posesiones El dinero Nos cuesta Deshacernos De una moneda ¿Verdad? Hay gente En necesidad Se pide ayuda Y tenemos Pero no No la mente No ¿Qué tal si luego Lo necesitas? Mejor sí Mándale ahí Una bendición Pero también En lo material Luego apoya Yo agradezco Infinitamente El apoyo económico Porque ahorita Estoy muy Muy viviendo al día Con todo lo que ha pasado La operación De la perrita Me apoyaron Pero todavía Fueron más gastos Comida Y eso Y bueno Es parte Pero sé que el universo Nunca me deja Y siempre sale Un alma caritativa Que me apoya O salen lecturas O cualquier cosa Y la lectura Es mi apoyo Y lo hago con mucho amor Invierto varias horas En cada una De las lecturas En el archivo pdf En el video Editarlo Subirlo Todo Poner Entonces Y lo hago con mucho amor Y este es mi camino Porque esta información Me ayudó Definir Cerrar ciclos Hay algún ciclo Que ya es recomendable Cerrar en tu vida Quizás una relación Un trabajo Nos podemos autoengañar Pero pasa el tiempo Y eventualmente Se va a terminar Entonces ser más conscientes Nos guía Manic La mano El sello solar Número 7 La mano sana Realiza Es el autoconocimiento Sirve Ayuda Es gracias a las manos Que podemos llevar a cabo Nuestros sueños Al plano físico Podemos realizar Trabajar con las manos También es el arte Tendencias artísticas Crear Cuando sentimos algún dolor Lo primero que hacemos Llevamos nuestras manos Sentimos Nos ayudan a sanar Y es un tiempo de sanación Personalmente Estoy sanando Muchísimas heridas En esta encarnación No cabe duda Que viene a trabajar Lo familiar Familia de nacimiento Y bueno No ha sido fácil Pero he tenido mucho entendimiento Como se lo dije a mi madre Le dije Ser más consciente Nada te debo Nada me debes Estamos en paz Lo que nos hemos hecho Si tienes que irte No te preocupes Suelta La cosa es de que Tuve la oportunidad De alguna manera Porque se le salió Una lágrima Nunca En 52 años De mi vida Había visto llorar A mi madre Jamás Emocionalmente Ella era más Masecuánime Y eso A pesar de que Mi hermana Falleció A los 18 años No lloró Impresionante Nunca la vi llorar La oí llorar Una vez por teléfono Por un novio de ella Que estaba muy grave Pero nunca la vi llorar Y ahora la vi llorar Y esa lágrima No se me quita Esa imagen Entubada Toda Ya no sé Si su cerebro Está funcionando Algo Porque los ojos Como O sea Cuando la vi Me recordó Como alguien Con una lesión Cerebral Que están así ¿Ves? Como así Pero que entendía Y vi como Le lloró una lágrima Y por eso Ayer estaba Wow Entonces estaba Consciente Y eso siento Que le ayudó Y todas Las buenas vibras Que todo mundo Todo mundo Mandó En verdad Estamos aquí Para liberarnos No para encarnarnos Y es tan fácil Desviarnos Y por cosas mínimas Crear grandes dramas Conflictos Y todo Y bueno Al menos En mi caso Yo sé que El último tiempo Que compartí con ella Que fueron los últimos Dos años Casi no he compartido Tiempo con mi madre Yo no crecí con ella Luego viví en Estados Unidos Ha sido muy poco Lo que he compartido Con ella Y al principio Era hermoso Pero al final O sea Después de un año O dos Se volvía súper Tóxico Entonces yo me separaba Y a todas mis hermanas Y todo O sea Para mantenerme Sanarme Lo hice tres o cuatro veces Por varios años Y hasta hace dos años Volví a regresar Y empezó la relación Y empezó bien Y todo Pero luego Como todo Se comienza Es como cualquier relación De pareja Todo Pero a veces En la familia Puede ser más fuerte Madre e hijo Por eso O sea Por esa relación Y te vio nacer Y luego Uno ya no se respeta Etcétera Pero ayer Fue súper sanación Entonces para mí Agradezco infinitamente La mano es sanar Si no sanamos Las heridas Realmente No evolucionamos Entonces perdonar Y el perdón Realmente Nos damos cuenta Que no hay nada Que perdonar Yo le dije a ella Perdóname Y te perdono Nada más por Por el Que hubiera un entendimiento Pero dentro de mí Yo sé que no hay nada Que perdonar Tengo el entendimiento Así tenía que ser Uno de sus mayores miedos Era irse Ella entubada Y todo eso Lo platicábamos Constantemente Si había una película O algo Que feo ha de ser Y todo Y para mí también A mí no me gusta Ir a los hospitales Y todo Bendito sea Y eso Pero el ambiente El sufrimiento Otras personas Otros más se morían Te das cuenta Dos personas Este Mi hermana me platicó Que se murieron Y luego Un niño Y diario En los hospitales Entonces la energía Si me entiendes Estar ahí A mí me cuesta En verdad Y es por eso Que hago todo lo posible De medicina preventiva Usar mi herbolaria Cuestiones naturales Seguir mi dieta Más Ser más consciente Para no llegar a eso O sea Una pastilla No te va a aliviar Porque el ser humano Creemos que podemos Darle rienda suelta A la vida Y luego una pastilla O una operación Nos va a arreglar Y otra vez Le damos rienda suelta ¿No? Que ser más conscientes Realizar Y son las herramientas Espirituales Estos videos Lecturas Cristales Que amo tanto Todo eso Nos ayuda en el camino Pero evitar apegarnos Porque en sombra La mano Es apegarte A las herramientas ¿No? Espiritual Y buscar la lectura El libro Todo lo que nos va A cristales Que nos van a brindar Ese poder Y el poder Está en nosotros Y bueno Continuamos con La onda encantada De la estrella La mat La última onda encantada Trece días Donde mantener Nuestra paz Nuestra armonía El tiempo es arte Y los momentos Que son más difíciles Para mantener La paz y armonía Son durante las crisis Ahí es donde Realmente Demostramos Es fácil Cuando todo está Bien Está fluyendo ¿Verdad? Pero mantenerte ¿No? Cantando Como los pájaros Lo hacen en la tormenta No en su cuevita Es impresionante Entonces Mantener la paz Y armonía Ahorita estoy muy en paz Muy en armonía Me ayudó muchísimo Ayer a hacer el video Estaba sumamente emocional No sabía si hacerlo A veces pues Como que Llorar en público No es así Nos han condicionado Que lloras solo Que nadie te vea La gente va a pensar Que debilidad Y no sé ¿Verdad? Pero Mi vida es mi mensaje Y digo Sienta las emociones Pero no las consientas Las sientes Te sales Y todo Y compartir Y poder Ustedes son mi familia Verdaderamente De vibración Y lo agradezco Porque cada una Esa oración Yo sé que tiene un efecto Entonces siento Que mi labor Es hacer esto Para ayudarla No es estar en un hospital Ahí esperando Y sufriendo Como todo mundo ¿No? O sea Para mí no No es así Y a lo mejor Me juzgan Y todo eso Que por qué no estoy Todo el tiempo Pegado Y eso La verdad La estrella Nos recuerda Que el tiempo Es arte La mayor obra De arte Que podemos crear Como artesanos Artesanas De la vida Es nuestra propia Transformación Es trabajar En nosotros Y bueno Quiero mandar Un saludo A Umbral Galáctico Al grupo Allá en Colombia Con la maestra Mala Cósmica Gratitud infinita Por compartir Esta información Los reconozco Valoro Respeto Les mando Un fuerte abrazo Acá desde Desde tierras mayas Olmecas Acá en En Morelos ¿Verdad? Que los olmecas Los mayas Anduvieron por acá También Ya encontraron Que los mayas Hasta Teotihuacán ¿No? Y todo el mundo Pensaba que nada más En la península Como que nada más Se quedaban ahí ¿No? Fueron hasta abajo Fueron hasta Machu Picchu Fueron a Muchos lugares Pero hay que abrir la mente Porque si te quedas Con lo que te han enseñado En la escuela Porque viene en un libro Y supuestamente Una persona muy inteligente Dice así O sea Esa va a ser tu experiencia Crea tu propia experiencia Un día nos vamos Ahorita el mejor ejemplo Es mi madre ¿Verdad? Y si estuvieras en ese umbral Como mi madre ¿Qué estaría pensando En tu mente? Quizás no viví ¿Verdad? Antes de que falleciera Mi abuela La madre de mi madre Que amaba Intensamente Tuve la oportunidad De platicar con ella Y le dije Que si tenía miedo Y me dijo que sí Pero que tenía miedo Más que nada Que si estaba arrepentida Más que todo Le pregunté Que si se arrepentía De algo en su vida Y me dijo que sí Me dice me arrepiento De todas las cosas Que no hice por miedo De todo lo que no llegué a hacer Y todo eso Ahora ya me voy O sea Ya no me puedo arrepentir Ya se acabó Entonces eso se me quedó Muy marcado a mí Porque dije Yo no voy a querer eso Voy a vivir mi vida A pesar de que todo el mundo Me diga cómo vivirla Que ese fue uno De los conflictos familiares De modos de vivir De que sienten Que uno exitoso Es alguien que es Un ingeniero Un doctor Y eso ¿Verdad? Y el gran respeto Y bendito sea Que tiene dinero Y eso Y a veces Cuando nos ven viviendo Vidas simples Y eso es como que no valemos Como que la gente Que no generamos mucho dinero No tenemos valor Nos ven vestidos así Y nos tratan diferente Y todo Y eso porque yo No he caminado He tenido dinero Y tuve bastante dinero Generé muy buen dinero Cuando estaba perdido En la ilusión Y me trataba muy diferente Como ahorita Pero ahorita Eso es más feliz Y hago lo que amo Si te interesa Y deseas apoyar Realmente es de gran ayuda En esto Para ti Para mí Ambos Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Años de investigación Que he pasado Un ebook De más de 50 páginas Con un camino de vida De acuerdo a una de las Culturas más enigmáticas Y fascinantes Un video Compartiendo 35 minutos Hablándote Una lectura Explicándote Puedes ver varias veces El video Te va a ayudar No solamente ahora Pero más adelante Conoce tus propósitos Tus dones Tus retos Desafíos La tendencia A tu dualidad Cómo integrarla Tu luz Tus sombras Si te interesa Visita AstrologiaMaya.com O Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Gratitud infinita Por su apoyo Lo reconozco Valoro El respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento Y si puede mandar Una oración Para mi madre Se los agradezco Una intención Clara Luz Kinal In La Kesha Hay un Hunapu Eva Maya M Mayor Y sobre todo El amor Están Levuma Con Mi Mano Con Desaf mete